¿Saben ustedes y a través de ustedes el país la iniciativa que tiene que ver con el proyecto de ley de presupuesto general del Estado? Fue presentado tal como establece la ley y la constitución por el Poder Ejecutivo a través del Senado de la República. E inmediatamente se formó una comisión bicameral, se mandó a la Cámara de Diputados y ya la Cámara también formó, mandó los integrantes que componen esta comisión. El día de hoy pretendemos darle inicio, empezaremos viendo el proyecto y la semana que viene, el martes específicamente, martes o miércoles, tendremos aquí a los formuladores del presupuesto. O sea, el Ministerio de Hacienda con sus técnicos y el director, viceministro de Hacienda, director de presupuesto, también para darnos las explicaciones del lugar con relación a esta iniciativa. A partir de esa reunión, entonces ya la comisión determinará cuál será la ruta crítica que deberemos trazar para el estudio de esta iniciativa. Básicamente eso, hoy vamos a iniciar, hoy vamos a comenzar a darle lectura al presupuesto, a tratar los temas y ya en próximas reuniones tendremos alguna discusión con relación al tema.